Acompañados de los peritos y veedores internacionales que presencian este proceso de investigación de la muestra representativa de las actas de escrutinios consignadas por el Consejo Nacional Supremo de Justicia, como lo podíamos apreciar a través de las imágenes, son guiadas al centro de datos donde se encuentra toda la infraestructura tecnológica del Centro Nacional de Totalización Nº 1 del Consejo Nacional Electoral. Los técnicos especialistas del Consejo Nacional Electoral gestionan la plataforma para apoyar el procedimiento de verificación de los peritos del Tribunal Supremo de Justicia. Acá es donde se reciben todas las actas que transmiten las máquinas de votación y donde se hace el proceso de resección de las mismas una vez en esta sala del área de gestión del Centro de Totalización Nº 1 del Consejo Nacional Electoral. fue observado en tiempo real por los testigos de las distintas organizaciones con fines políticos que participaron en el evento electoral del pasado 28 de julio.